Empezamos con Eris. Eris que está en el centro de Madrid. Aquí estamos en el centro de Madrid, en la plaza de Cascorro, y estamos a 36 grados. Ni uno más, ni uno menos, y tampoco hay brisa. Y además, ¿cómo están combatiendo aquí el calor? Pues en este caso, con agua pulverizada, que fijaos, bueno, pulverizada un poco a medias. No sé cómo estáis por allí. Esther, cuéntanos.